El interés de mejorada a Iti Con su almacenada a Perú consumiendo Forraje y alimento balanceado Sistema de alimentación 3 veces diario, mañana, tarde o noche Edad Hembra 6 meses, noche 9 meses El interés de mejorada a Perú consumiendo Forraje Chara de maíz Y choc Módulo de empadre 8 hembras Hembras primerizas de la raza mejorada a Perú En Tiendina Consumiendo su alimento balanceado Su forraje Sistema de alimentación 20% de alimento balanceado 80% forraje Chara de maíz Choclo En Tiendina Consumiendo alimento balanceado Forraje Alimentación 80% Chara de maíz 20% alimento balance Para nuestra traducción Estrategia de alimentación 3 veces diario Mañana, tarde o noche Los cuyes Los cuyes son animales Normalmente dóciles La forma más recomendable Es alimentar también de noche Es que son animales Osturnos La raza mejorada a Perú en Tiendina Consumiendo su forraje Su alimento balanceado Cuye de la raza mejorada a Perú en Tiendina Cuye de la raza mejorada a Perú en Tiendina Consumiendo Chara de maíz Hembras primerizas Es una hembra Es que recién va a tener su primer parte Cuye de la raza mejorada a Perú en Tiendina Consumiendo Chara de maíz Porraje Con seis crías En marcha de raza Perú Cuye de la raza mejorada Consumiendo Porraje La raza mejorada a Perú Cuye de la raza mejorada a Perú Cuye de la raza mejorada a Perú en Tiendina Consumiendo Porraje En Tiendina Consumiendo y no es que ya no me preocupa tanto en todo este segundo parto Ahora vamos a invadir a la raza mejorada indina, la blanca y la amarilla y vamos a encontrar la raza mejorada inca El modo del padre en marcha de la raza mejorada inca con hembra inca pero indina comiendo su forraje alimentación balanceada sistema de alimentación entre el mes y diario mañana tarde o noche aquí la raza mejorada en el marino módulo del padre sin que hembra sin marcha aquí están consumiendo su forraje su chocón alimentación balanceada 80% forraje 20% alimentación balanceada este es un patrillo tendría esta mezquitación es un patrillo es un patrillo es un patrillo pero debe ser la cual el todo es un patrillo